El final de El Paraíso está en su etapa final y más interesante que nunca. En los últimos capítulos, el Titi junto a Catalina Santana recuperan a la niña. Y capturan al cartel de la vieja guardia. Sin embargo, la victoria les dura muy poco. Ya que mientras intentaban obtener una confesión de la cuina, Pilar y Cardonita apareció reina con la intención de vengar a su hermana. ¡Catalina! Llegó tu hermanita la reina. ¿Ahora sí que me vas a pagar todas las que me has hecho? Por su parte en la DEA aparecen pruebas que apuntan a que la agente Santana no fue secuestrada y cuando Rubén, el jefe de la institución en Estados Unidos llegó a Colombia, confirma que Catalina se fue por voluntad propia con El Titi. Catalina Santana no desapareció. Ella escapó junto con Aurelio Jaramillo, alias El Titi. ¿Perdón? Por lo que toma la decisión de ordenar su captura, no confiando en la inocencia de Catalina. Y a partir de ese momento, le quito las facultades como agente de la DEA Catalina Santana. Y aparte voy a emitir una orden de aprehensión en contra de ella. Por lo que al parecer, la carrera de Catalina Santana estaría a punto de acabar por las fotos que fueron enviadas por la Diabla al director. La actitud de Rubén no le llamó la atención, debido a que la agente Santana siempre ha sido una mujer de lucha dejando su familia, su vida y sus intereses por ayudar a la DEA a capturar a estos narcotraficantes. Tanto que no solamente parece que Catalina va a perder a su hija en el mundo del narcotráfico, sino que ahora estaría a punto de recibir otro duro golpe pues su hijo Sebastián está a punto de cruzar la línea y ponerse del otro lado de la justicia. Catalina por su lado para liberar y proteger a su nieta, acepta las condiciones de la cuina. Y escapa del lugar dejando a Pilar y Cardonita a merced de la madre de Moncho. Sin saber que su hijo Sebastián se encuentra en peligro, pues resulta que el mejor amigo de Sebastián, Alex, es el hijo de Mano Negra. Por otra parte el nuevo Mano Negra, Alex, está con sed de venganza, así que ha tomado las riendas del negocio, y se ha jurado cumplir lo que le prometió a su padre, acabar con todos sus enemigos. Entre los que está sin duda la agente Catalina Santana, por lo que decide llamar a su ex amigo Sebastián para advertirle que no se cruce en su camino, y mucho menos que trate de proteger a su madre. Ella es una de las culpables de la caída de mi papá. Le advierto. No se me vaya a cruzar en el camino cuando vaya por ella. ¿Tendrá Catalina Santana que sufrir más en esta historia? ¿Perderá también a su hijo en el mundo del narcotráfico? ¿Será capaz Catalina de entregar al Titi a las autoridades? Por lo visto en la cuarta temporada de Sin Senosía y Paraíso, queda claro que su historia aún no ha terminado, y que la vida se empeña en contra de Catalina Santana. Muchos nos preguntamos si Catalina podrá dejar de lado su honor, y su lucha contra el narcotráfico por el amor que le profesa el Titi siendo capaz de traicionar todo por él. Entérense en los próximos capítulos de El final de El Paraíso. ¿A ustedes qué les ha parecido esta historia? ¿Les gustaría que el Titi y Catalina fueran pareja? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal Telenovelas, Series y mucho más. Hasta la próxima.